... Seguimos en Por la Escuadra, seguimos en Onda Mezquita Televisión. Estamos analizando lo que ocurrió el pasado domingo en el Arcángel, el empate. Estamos analizando el empate entre el Córdoba y el Huesca. Lo estamos haciendo, como siempre, con don Rafael Sedano, con el profesor Sedano. Y hoy en plató, Juan Verdugo y José García Román, director de la revista Minuto90.com. Y una vez analizado lo que ocurrió en el terreno de juego, vamos a ver cómo queda encuadrada ahora la clasificación. Resultado y clasificación de esta jornada número 13 de la segunda división A del Fútbol Nacional. Estos fueron los resultados. Con el Alba CT1, Tenerife 2, Alavés 1, Girona 0, Legan Estrella, Corcón 0, Mirandés 3, Bilbao Atleti 0, Lugo 1, Elche 1, Zaragoza 0, Valladolid 2, Almería 1, Ponferradina 1, Yagostera 2, Numancia 1, Oviedo 2, Nasti 0, El Córdoba 1, Huesca 1 y Osasuna 2, Mallorca 1. Después de estos resultados, la clasificación. Y ojo, que desde el Osasuna con 23 puntos, empatado con el Córdoba, como dice el profesor, en el ático de la clasificación, ya hay 6 equipos en tan solo 3 puntos. Juan, hablaba antes de la igualdad, y es que 6 en 3 puntos, pero es que si vamos un poquito más, es que hasta el décimo, hasta el Elche, 10 equipos en 4 puntos. Yo diría más, aún, como vemos, hasta el 18, ya te metes en el 17, con 16 puntos, que estamos a 3 puntos, del sexto, que está metido en playoff, ya que son 4 puntos, que son 2 partidos y un empate, o sea, 2 partidos. 2 partidos que ganes, te metes arriba, pierdes y te vienes abajo, o sea, que es una división, la cual hay mucha igualdad, siempre lo he dicho, no te puedes descuidar, tienes que tener siempre los partidos y durante toda la máxima atención, en todos los partidos, no puedes perder un punto, y ayer los del Córdoba, esperemos que no lo acordemos luego, pero que desde luego no podemos, distanciarnos, ni perder la atención, ni la presión, porque vamos a tener todo el año la misma presión. Hay mucha igualdad, mira todo el Valladolid, ayer va y gana en Zaragoza, el Mallorca, que no anda bien, pierde, pero que es un equipo que va a salir, Tenerife ganó fuera de casa, en fin, que no sabe lo que pasa, y el Alcorcón mismo, que estaba aquí metido, mira, perdió ayer y ya se viene al puesto 13. Es muy difícil esta categoría, no puedes perder la atención durante todos los partidos, durante ninguna jornada, y yo pienso que es todo eso. Si quieres ascender... ¿Puede ser una liga que los puntos sean más valiosos que ninguna? Como se viene desarrollando, pienso que sí, que va a ser una liga que hasta final, si no hay ninguno que baje la guardia, vamos a estar sufriendo. No a ver como en otras ligas, José, como en otros años, que había uno o dos equipos que se distanciaban, ¿este año va a ser todo muy igualado? Tal como se ve, parece eso, que no va a quedar nadie descolgado, porque lo curioso es el Almería, el que todos dábamos como gran favorito antes de empezar la liga y está ahí último. Con la plantilla que tiene. Claro, con la plantilla que tiene y pensando que seguramente hagan un esfuerzo en Navidad para intentar, porque evidentemente nadie se puede permitir un descenso a segunda vez. Entonces, queda mucha liga, queda mucha liga y la igualdad es grande. Ya ha dicho Juan antes, hay equipos que están al alza, han cambiado recientemente de entrenador, como el Tenerife y el Valladolid, están al alza. Y bueno, lo que hay que mirar es que nosotros estamos ahí arriba e intentar mantener, que quieras que no, hay cierto colchón, evidentemente... Hablaba del Valladolid, me estoy fijando, es que el Valladolid gana un partido y se puede poner tercero. Claro. Y fíjate, y está décimo cuarto. Y desde la llegada de Miguel Ángel Portugal creo que ha ganado los dos últimos... No, empató en su casa el otro día. Sí, pero ganar en Zaragoza... Bueno, un momento, voy a hablar del Valladolid, si me lo permitís. Se ha notado enormemente la llegada de Portugal. ¿Por qué? Yo voy a dejar el margen que ganara o dejara de ganar. Yo he visto el partido. Zaragoza-Valladolid lo vi yo. Las formas de jugar del Valladolid han cambiado totalmente. Le hizo cambiar, le hizo caer en el fuera de juego veintitantas veces al Zaragoza. Le achicó, fue valiente. Metió la línea principal de resistencia a dos metros del círculo central defendiendo. Entonces, esto ha cambiado. Ya ha cambiado la... Del antiguo entrenador, ya ha cambiado esto. En manos de Miguel Ángel Portugal, el equipo es otro. Me encantó. Y cuidado con un equipo que nadie habla de él. Y se llama Mirandé. Nadie habla de él. Declaraciones de Carlos Terraza, entrenador del Mirandé. Le pregunta un periodista. El equipo se puede mantener la categoría y contesta. El equipo va a ascender a primera división. Dice el entrenador. En la casa no ha perdido un punto todavía. Es complicadísimo en ese corralito que tiene ganar. Ganar en cualquier falta, en cualquier indirecto, en cualquier córne, en cualquier zona de rechace, te meten gol. Porque además están... Que se salen. Cuidado con el Mirandé. Cuidado con el Valladolid, que va para arriba. Y cuidado con el Oviedo, que juega muy bien al fútbol. Y sobre todo, que la categoría, como habéis dicho todos, está muy igualada. Y la categoría está muy bajita de nivel. Entonces... ¿Es bajo de nivel o es que hay mucha igualdad? No, que está bajo de nivel. Que no hay dos equipos como el Betis y el otro que hace el Polpo y se sale. Están todos muy igualados. El Córdoba resulta que no lleva una buena trayectoria últimamente. Porque de seis puntos ha ganado uno. Ha perdido un almacén de empatar en la casa. Y sin embargo sigue en el ático. Así que ya sabemos todos cómo va esto. Ahora quiero que escuchemos unas declaraciones de José Luis Horto al terminar el partido. Y las vamos a analizar. Porque veo que son dignas de análisis. Porque creo que le echa la culpa más al juego del rival que ver excusas en su juego. Vamos a escucharla. Bueno, esto es el fútbol. Ellos vienen a hacer su partido. Y es un rival que fuera de casa solo ha perdido un partido. Solo ha encajado tres goles. Y hoy nosotros en la primera parte ya le podríamos haber hecho esos tres goles. Pero al final, por unas causas o por otras, el palo, el portero... Ellos han venido yo creo con la idea de contener, de aguantar, de que fueran pasando los minutos. A ver si nos equivocábamos en alguna, a ver si nos pillaban en alguna contra. Bueno, lícito y normal. Ellos se podría decir que han venido por el empate y se han llevado el empate. Lo que pasa es que de la manera que se lo llevan te sabe mal. Porque ni tan siquiera es por mérito. Es porque no tienes acierto, porque te equivocas en una contra. Ellos aciertan en esa contra. Bueno, pues felicitarles por el punto y desearles lo mejor. Que no, vamos, ya digo, todo lo que comento siempre es desde el respeto y opinión particular. Que a lo mejor no se ve igual desde la otra acera. Pero bueno, yo creo que el equipo ha obtenido poco y el rival ha obtenido lo que ha buscado. Ellos tampoco han buscado más, desde luego. José, le deja una pullita al rival, que no han querido más, venían a por el punto y lo han conseguido. ¿Crees que es buscar excusas en el rival? Bueno, el rival hace su partido, evidentemente. Como nosotros muchas veces fuera, quizás no te preocupas tanto de jugar al fútbol como de conseguir un resultado positivo. Digo, el rival la verdad es que hizo poco para estos merecimientos, pero el fútbol es así, ¿no? Y no podemos achacarle nada a que consiguiera un punto, un gol que fue en buena liga. Y habla también de que han venido a perder tiempo con el portero, con algunas lesiones de jugadores. Eso lo hace todo el mundo, hombre. Es el otro fútbol también. Señor Oltra, es que eso, vamos a ver, el control del juego lo llevan los futbolistas, pero el control del partido lo lleva el entrenador. Es que esto es lo que estamos confundiendo y lo confunden hasta comentaristas que se llaman de élite porque están en cadenas de élite. Y dicen, es que el control del partido lo hemos perdido. No, señor, el control del partido no lo han perdido. Usted ha perdido el control del juego, el control del partido lo lleva el entrenador. Y el entrenador tiene unas herramientas, unos instrumentos, unas herramientas que vive con ellas. O es que el Córdoba no ha simulado lesiones cuando ha ido ganando. O es que el Rasa ese no ha simulado con la tibia, que nos tiene ya loco con la tibia. O es que nos han caído con los tirones y luego no ha habido nada. Esas son herramientas que utilizan los entrenadores. Los cambios son herramientas que utilizan los entrenadores. El cambio de sistema son herramientas que utilizan los entrenadores para llevar dicho control. El parar el ritmo del contrario en un momento determinado porque te están agobiando. Y tú haces, tírate, paz, lesión, para, cambio, cambio, paz. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Y eso no puede decirlo otra. Porque el hombre está trabajando, primero, con un club modestos. Y segundo, que él tiene unas herramientas que debe de utilizar igual que él las utiliza. Eso no me sirve. Otro aspecto, Juan, contra el Alavés iba ganando el Córdoba que va perdiendo, contra el Albacete ahora le pasa lo mismo. ¿El físico ahí se puede evaluar o son otros aspectos los que se miran? No, yo son otros aspectos, pienso, hombre, entre otras cosas el físico. Pero lo que bien dice Rafa es que tú sales del vestuario y sabes a quién te enfrenta. Huesca sabía a quién se enfrentaba y lo que tenía que hacer. Salía con la mente puesta en lo que sabía lo que tenía que hacer. Le ha salido bien, lo mismo lo hubiese salido mal, pero le ha salido bien. Juegas con todo, con los físicos, por supuesto. Tú tienes un equipo que técnicamente no es bueno, entonces tú trabajas tu músculo, tu física. Y sabes que le puedes ganar al equipo contrario con la física. Entonces depende de ello. También depende de todas las estrategias que hacen durante todos los 90 o 94 o 95 minutos. Que sale el balón fuera, que perdías de tiempo, etc. Entonces juegas con todo cuando estás ganando, cuando estás perdiendo. Eso lo hace hasta el Madrid y el Barcelona. Todo el mundo. Hay que jugar con eso. Entonces tienes que saber, tú vas ganando el partido como pasó en Alavés, como bien dices. Y el Córdoba no supo terminar. Pero que en Alavés se pierde por otros motivos. Pero también porque se metió a traigo aquí. En Alavés se pierde porque en una falta de medio campo en el último minuto. Una falta en el medio campo en el último minuto. Te metes todos metidos aquí al lado del portero. ¡Sácalo! Pero puede ser porque no lo acompaña el físico. Vamos a escuchar a TVN. Por favor, un segundo. Vamos a escuchar a TVN porque creo que puede. ¿Por qué no se pegan cuatro voces y se dice, fuera, vámonos fuera, fuera? Y no lo vean ni tirado. Pero a lo mejor no hay fuerza. Para eso ya. Para eso no me vean fuerza. Vamos a escuchar a TVN porque creo que da la clave. Yo creo que el Córdoba, en el último tramo, físicamente ha llegado mucho más mermado que nosotros. Y ahí es donde nosotros hemos crecido. Hemos crecido desde el balón con José. Hemos crecido desde la intensidad. Porque yo creo que ellos ya no tenían fuelle para mantener ese dinamismo con el que nosotros íbamos hacia adelante. Una rajada muy importante de ese hombre, que no debe de hablar así de un compañero, ni debe de hablar de un preparador físico contrario. Pero que de todas maneras, ellos empatan el partido porque le damos la iniciativa y le damos la pelota. Pero y no puede ser por el físico. Juan quería decir algún segundo. Juan quería decir algo mientras escuchaba las declaraciones. No, que es muy fácil. Lo que ha visto en el terreno de juego es muy fácil decir esto ahora. A posteriori. A posteriori. Entonces, después del partido, cuando ve que su equipo, claro, ha puesto un poquito más de gana. Ha puesto más la cara en el asador porque iba perdiendo. Y le perdió al río, como dice el otro. Tira a toda la gente adelante y saca fuerza de flaqueza. El Córdoba, por supuesto, ya veía a su equipo. Es un equipo ganador y lo que hace es trabajar diferente al otro equipo. Son fases y momentos de los encuentros que en ciertos momentos tienes que jugar con ellos. Y José, ¿qué piensas de lo que ha dicho TVN? ¿Cómo estás viendo el físico del Córdoba? Yo creo que físicamente está bien. Y bueno, creo que como han dicho Rafael y Juan, la verdad es que creo que no debía de meterse en el trabajo de un compañero. Eso no creo que sea ético por parte de un compañero. Es decir, que el Córdoba llega bien más físicamente, ¿verdad? Sí, cuando eso lo ha dicho Rafael, que bueno, son 100 circunstancias las que te hacen que el equipo recule sin necesidad de que sea porque físicamente esté mal, ¿no? Claro, no tiene que ver. Más pector que... Hay otro tema. Sí. Hay otro tema. ¿Quién hace el gasto en la primera parte? El Córdoba. Ellos no hacen gasto. Ellos se repriegan y van andando, van perdiendo tiempo, van tocando. El portero se le ha hecho al lateral, el lateral se le ha hecho al central, el central al medio, el medio se va al lateral, no llegan ni a puerta, llegan una vez. El gasto lo hace el Córdoba. Lo que pasa es que el Córdoba no sabe aprovechar la oportunidad o no puede. Porque muchas veces no es que sepa, es que no puede aprovecharla. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu de conservadurismo, de ir ganando un acero y quedando un cuarto de hora, te hace que te metas atrás. Y no defiendes bien, lo que hace es amontonar hombres. Entonces ellos, a la desesperada, como ha dicho Juan, con la batuta, le das tiempo, le das pelota, le das iniciativa y te empatan. Para el próximo partido, el Córdoba ha tenido que hacer seis cambios en el once. Juan, como entrenador, ¿le das la oportunidad a los que han jugado bien en la primera parte y lo han hecho bien? ¿O sigues tirando de los que te han llevado al liderato? ¿A Marco, a Florín, a Razal? ¿Qué hace él en la próxima jornada? Yo pienso que el entrenador lo tiene que tener muy claro. Son futbolistas de una gran calidad los que se han quedado fuera y que debería de seguir contando con los que venían jugando, por supuesto. ¿José? Yo soy de la misma opinión. Tú has mencionado tres nombres junto con Pedro Río, que creo que son básicos en el esquema de Oltra, ¿no? Y que creo que tienen que volver al once, sea como sea. Es que eso ni se lo va a plantear. Es que el fondo de armario está para algo. El fondo de armario está para cuando es necesario. Y ahora en este partido ha sido necesario. Que el fondo de armario no es que sea corto, es corto, como dicen aquí. Pero lo que no tiene es calidad. El fondo de armario no tiene calidad. Pineda es un futbolista normalito, muy vulgar, normalito. Arturo es un futbolista normalito. El chico este Nando está mejor, pero es un futbolista que tiene que tener la cañita aquí. Ponte la cañita aquí, hijo mío. No agachen la cabeza. Pa, 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 pa. No. No sea individual. Toca, desborda y ponla. Y eso es lo que tienes que aprender. Y no es un mal jugador. No es un mal jugador. Dentro del fondo de armario es de los homos que tiene. Y luego hay un futbolista ahí que se llama López Muldigo. López Silva. López Silva. Se le ha olvidado a López Silva jugar al fútbol. Yo pienso que no. Lo que pasa es que está en fuerte ritmo. Es que es flojito. Que es un poquito guadiana. Pero el otro día salió, ayer salió. Pero salió un cuarto de oro después de no jugar nada. Entonces hizo cuatro cositas y nada más. Pero los tres futbolistas básicos, importantes, que están llevando la batuta y que están llevando al equipo para arriba. Esos tienen que jugar siempre. Marccovín, Florín y Pedro Río. Siempre. El próximo viernes a las 10 de la noche en la previa analizaremos cómo llega la plantilla al partido próximo, al siguiente partido de la próxima jornada y lo analizaremos aquí en Onda Mesquita. Puedo adelantar que el Tenerife tiene tres bajas importantísimas el domingo. Alberto, el hombre ancla, el hombre que inicia la transición de Fensataque. Aitor San y me parece que Omar o Vitolo. Rafael, deje algo para el viernes. No, deje algo para el viernes. Adelantar que el Córdoba también se va a encontrar con facilidades allí. Que no es solo el Córdoba el que tiene bajas. Que tienen bajas otros también. Pues el próximo viernes a las 10 de la noche en la previa analizaremos ese partido, salida del Córdoba a Tenerife. Y para cerrar el programa queremos hablar de la cantera porque nos vamos a estar ahora en el Córdoba, en la tercera división, y vamos a hablar del Lucera. Y Juan, a ti has preguntado al principio del programa que te gusta seguir también al Córdoba, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un equipo de Córdoba y la cantera, ¿no? Que parece que no hay muchas, pero bueno... Muchos jugadores que son de fuera, aunque sea con el Córdoba. Exactamente, aunque sea con el Córdoba, son muchos futbolistas los que hay de fuera. La cantera es ficticio, un poco. Pero pienso que se debería de contar más con ellos, trabajar más con ellos. Parece que hoy en día es más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Córdoba siempre se ha disfrutado de todos estos futbolistas que han salido de ahí, ¿no? Pues vamos a ver los resultados y la clasificación de esta última jornada de la tercera división en la que los dos equipos cordobeses ganaron sus respectivos partidos importantes. El triunfo del Córdoba, ahí estamos viendo abajo en la pantalla, Córdoba 2, Gerena 0 y ojo con la victoria del Lucena con el 0-1. José, a ti que te gusta mucho también la tercera división, lo del Lucena es loable lo que está haciendo Falete, ¿verdad? Muchísimo, sobre todo eso, por Falete. Falete que para mí se ha metido en un berenjenal, pero vamos, porque coger ese equipo que todos sabemos la cantidad de problemas que arrastra de todo tipo, económicos, deportivos y todo, y hacerse cargo del equipo, intentar poco a poco sacarlo de ahí abajo tiene mucho mérito, ¿no? Entonces, el conseguir la primera victoria a domicilio como la consiguió el otro día en Conil, pues evidentemente va a dar mucho ánimo a una plantilla muy joven, no tenemos que olvidar de eso, ¿eh? Muchísimos juveniles también. Sí, 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 bueno. Y, bueno, pero en manos de Rafa, pues esperemos que consigan al menos sacar de ahí al equipo. Y la victoria del Coro de Antel Gerena, un rival directo de la zona alta, un golpe sobre la mesa, ¿verdad? Evidentemente también muy positivo, ¿no? Que te permita al equipo mantenerlo ahí arriba y poder seguir optando a estar entre los cuatro primeros. Tú fíjate que se ha abierto ya un hueco de nueve puntos respecto al quinto. Es por eso importantísimo. El Gerena ya es el quinto al que se ha enfrentado y le ha sacado ya una brecha importantísima de nueve puntos. Si aspiramos a subir, evidentemente sabéis que es la importancia de aquí de quedar primero, ¿no? Para los enfrentamientos directos de primero, ¿no? Pero aún así, pensando nada más que en la eliminatoria de ascenso, pues es que tenemos ya nueve puntos respecto al quinto, ¿no? Que aunque queda mucha liga, pero son tres partidos. Y en Lucena, ya lo estamos viendo en la parte derecha de la imagen, once puntos. A un triunfo nada más, ya del Conil, o sea, a un punto de salir de la zona de descenso. Eso se lo dice hace dos o tres jornadas cuando iban hundidos con cuatro o cinco puntos y evidentemente no se lo hubieran creído. Ahora están ahí arriba y la dinámica, lo mejor de todo es la dinámica tan positiva que tiene este equipo y que esperemos que en un plazo muy largo de dos o tres jornadas pueda salir de los puestos de descenso. Pues con esta información nos vamos a decir. Antes de terminar el programa, quisiera dedicarle unas palabras a Juan, Juan Verdugo, que para mí, yo que he sido el que ha escrito la historia de los 60 años del Córdoba, para mí, Juan, ha sido el mejor lateral izquierdo que ha nacido en esta tierra. Y el pionero o uno de los pioneros de los futbolistas con vocación ofensiva, yéndose en ataque, ocupando y aprovechando y finalizando bien. Porque tú puedes ocupar y puedes aprovechar bien la creación de los espacios creados por los volantes de banda, con su movimiento en diagonal, pero no finalizar bien. Y de hecho, le sirvió para jugar nada más y nada menos que en el Real Madrid, sea internacional, no sé, desde todas las categorías me parece, y jugar 10 años en el español, llegando a ser hasta capitán, en un equipo de Marañón, Rodilla, Marcial, Lico y compañía, y Manolín Cuesta y Solsona en los últimos años. Yo te quiero felicitar por tu trayectoria, porque futbolistas como tú y cracks como tú han nacido pocos. Y Onda Mezquita será la casa de Juan Verdugo y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y José, que sigan otros 25 años más de Minuto 90 y te felicitamos de nuevo por cumplir esos 25 años de Minuto 90, porque no es fácil, ¿verdad? Muchas gracias y gracias a vosotros que habéis sido partícipes de estos 25 años. Evidentemente somos el medio más modesto de la provincia, yo digo siempre, pero a base de trabajo se consigue esto y vamos a seguir en la brecha, esperemos, no sé si 25 años, pero esperemos que mucho tiempo más. Pues con esta información nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 de la noche, día en el que analizaremos lo que va a ser Córdoba, el Córdoba B y el Lucera en el fin de semana. Que pasen una buena semana. Adiós. Adiós.